En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Señor, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Iniciamos el tiempo de Adviento, que es el tiempo de preparación para la fiesta de la Navidad, del nacimiento del Señor. Y, sin embargo, la fiesta de la Navidad está, al menos en Occidente, en crisis. Una crisis que es fruto de la crisis de fe. Leía recientemente que una eurodiputada española ha conseguido que, por fin, en el Parlamento Europeo haya un Belén. Pero, ¿qué es lo que celebramos en Navidad? El nacimiento de Cristo. Debería sorprender lo contrario, que no hubiera un Belén en el Europarlamento, cuando Europa tiene unas raíces cristianas y la fiesta que les sirve para coger vacaciones y marcharse a descansar y estar con la familia, es la fiesta de la Navidad. Pero no nos puede sorprender, porque cada vez vemos menos símbolos religiosos en el espacio público. Celebran la Navidad, encienden luces, se gastan un dineral en el alumbrado público y la mayor parte de las veces, quitando alguna que otra ciudad, apenas hay símbolos religiosos. Ni un Belén, ni un árbol de Navidad, ni la estrella que guió a sus majestades desde Oriente a Belén. Todo eso no existe. Es una fiesta del consumismo, en el mejor de los casos, una fiesta familiar, en el peor de los casos, simplemente una fiesta para descansar y no trabajar. Eso sí, gastando mucho dinero. ¿De dónde proviene esa crisis de la Navidad? Yo creo que hay dos grandes causas. Por una parte, en Navidad celebramos el nacimiento del Salvador. Primera causa. Vivimos en un mundo donde ya no hay bien y mal. Cada uno es dueño y señor de dictaminar lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto, como no hay pecado, como no hay mal, sino que tú tienes derecho a hacer lo que quieras, si la ley te lo permite, pero que hoy la ley dice una cosa y mañana puede decir la contraria. Como no hay pecado, no hay condenación y por lo tanto, el hombre puede vivir sin el Salvador. ¿De qué me va a salvar a mí, Dios? Si no existe mal, puedo hacer lo que me venga en gana. La primera fuente de la crisis de la fiesta de la Navidad es la ausencia de la fe en el bien y en el mal, en lo bueno y en lo malo. Y por lo tanto, en la venida del Salvador que viene a rescatarte de tu miseria y de tu pecado para concederte, porque es misericordioso, el perdón de tus pecados y de tus faltas y por lo tanto, la salvación. Y la segunda razón de por qué la Navidad está en crisis es porque no hay horizonte en nuestra sociedad. No se cree en el más allá. ¿Cómo no se cree en el más allá? Primero, no tengo que pedir perdón de nada porque yo soy la norma de moralidad y segundo, cuando venga la muerte se acaba todo. No hay nada más. Por lo tanto, comamos y bebamos, disfrutemos, que lo importante es ahora. porque como no creo que haya nada más allá, como no creo en la vida eterna, como no creo en la salvación, por lo tanto, vive, come, disfruta, cuando mueras se habrá acabado todo. Esta crisis de la fiesta de la Navidad proviene de una crisis más profunda que es la crisis de fe. Que nosotros somos en parte causantes de ella. Y por lo tanto, tenemos que preparar el nacimiento de Cristo y su venida reconociendo que no hemos hecho bien y por lo tanto, intentar cambiar de actitud y de comportamiento. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para iniciar bien el Adviento? Reconocer quién viene. Celebramos que viene el Salvador. Celebramos que Jesús, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre asumiendo nuestra suerte para compartir con nosotros los problemas de la vida, mis sufrimientos, mis anhelos, mis dificultades, mis angustias y de esa manera acompañando al ser humano sostenerle para que no viva solo ni camine solo. Pero si yo creyera en eso, me tendría que comportar como una persona de principios. Si yo creyera en la diferencia entre el bien y el mal, en que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, no porque las diga un parlamento, sino porque son en sí mismas buenas o malas, hay universales. Si yo creyera en eso, me comportaría de otra manera. Empieza por preparar tu corazón para la venida de Cristo siendo una persona de principios, siendo una persona que, porque distingues el bien del mal, no solo luchas por hacer lo bueno y evitar lo malo, sino que cuando te has equivocado, pides perdón. En primer lugar a Dios y en segundo lugar a las personas que pasan por tu vida. La crisis de la Navidad nace de una crisis de fe que estamos viviendo los cristianos. Porque si nosotros viviéramos enamorados de Cristo, agradecidos al perdón, nuestro testimonio sería distinto. ¿Y cómo que no va a haber un Belén en la calle? No lo permitiríamos. Mirad en México, donde su presidente presidente dijo que no iba a haber Belénes. No han hecho ni caso. Se han echado a la calle. Se han amotinado. Porque tienen fe. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces somos como borregos. Ay, no, hay que respetar. Si yo respeto, pero mis raíces son las que son. ¿Cómo no voy a poner el Belén, que es expresión de lo que celebramos? ¿Cómo no voy a reclamar a mis gobernantes que la fiesta que celebramos tenga también visualización exterior? Será porque no la tiene en mi corazón. Para preparar bien la Navidad, reconoce quién viene y reconoce para qué viene. Viene para perdonar tus pecados. Viene para acompañarte en la vida y sostenerte. Pídele ayuda, pero no solo le pidas cosas materiales. Pídele, ante todo, la santidad. Que perdone tus faltas, que con su gracia mueva tu corazón para que hagas el bien y evites el mal, que te comportes como una persona con principios. Y cuando te comportas así, tu vida es distinta. ¿Por qué? Pues porque cumples con tus obligaciones y si no lo has hecho, recapacitas, te levantas y vuelves a empezar. En el trabajo, en casa, aprenderíamos a pedir perdón con más facilidad porque soy consciente de que me he equivocado, diría, lo siento, y me levantaría con la ayuda de la gracia de Dios para volver a empezar. Prepara tu corazón sabiendo que viene el Salvador. Por lo tanto, confiésate. Pide perdón por tus pecados. Intenta ser una persona que se deja iluminar por sus principios, por su conciencia, por la revelación de Dios a los hombres. Porque la palabra de Dios tiene que iluminar mi vida. En segundo lugar, me tengo que acostumbrar a que Dios no sea alguien esporádico en mi día a día. Hay muchos que me dicen, Padre, es que yo no sé rezar, es que ir a misa, pues no tengo tiempo y entonces, pues no me acuerdo de Dios. No podemos empezar el Adviento sin darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Y eso implica no solo ir a misa los domingos y las fiestas de precepto, sino también hablar con Él todos los días. Si tienes algo que pedir, hablas con Él. Si algo te preocupa, vamos, mueves Roma con Santiago con tal de conseguir lo que deseas. Pero si no tienes nada que pedir, entonces puedes pasar sin Dios. Empecemos el Adviento pidiendo perdón y con el deseo de hacer todos los días un ratito de oración. Mirad qué fácil es. Venden unos libros que se titulan El Evangelio de Cada Día y hay aplicaciones que te las puedes bajar en el móvil o que las puedes ver en el ordenador donde ves ese evangelio que cada día es el que leemos cuando celebramos la Eucaristía de toda la semana. Y una pequeña reflexión que suele venir que hace una persona, un sacerdote, un teólogo y que no se tarda más de tres, cuatro minutos en leerlo y verás cómo el Evangelio ilumina tu día a día. No son más de cinco minutos. Leer el periódico te cuesta mucho más. Escuchar la radio te lleva mucho más tiempo. Ver los telediarios mucho más. Cinco minutos. Y verás cómo dándole al Señor al menos esos cinco minutos el que esté acostumbrado a hacer oración dirá pues es que es muy poquito pero es que la mayor parte no hacéis oración. No habláis con Dios porque no os habéis acostumbrado a darle a Dios el tiempo que Él quiere y necesita para tocar y sanar nuestro corazón. Empecemos por tanto el Adviento dándole a Dios ese tiempo. Empezarás por cinco minutos y quizás después con la ayuda de la gracia de Dios estés un poquito más y puedas pedir a algún sacerdote que conoces un libro que te ayude a leer y a formarte un poco más a hablar con Dios a entablar diálogo en definitiva con Él pero empieza de esa manera con el Evangelio de cada día y la pequeña reflexión que hace la persona de esa aplicación o que ha escrito ese libro y verás cómo el Señor va esponjando tu corazón con su gracia con su palabra porque la palabra de Dios ilumina nuestra vida y nos hace reconocer el camino que tenemos que seguir los herreros que hemos hecho y por lo tanto nos hace darnos cuenta de qué es la verdad y qué camino tenemos que transitar pidamos al Señor que nos ayude a preparar bien nuestro corazón para celebrar el nacimiento del Salvador viene a redimirte viene a salvarte pero para ser consciente de ello es necesario primero que te des cuenta de tu culpa y de tu pecado que mires tu interior para que con la luz de la verdad que es Cristo puedas darte cuenta de qué no has hecho bien de en qué tienes que cambiar empecemos de esa manera el adviento dándole a Dios el lugar que le corresponde y veremos cómo es un tiempo de preparación para celebrar con alegría que ha nacido nuestro Salvador que sea así en nuestra vida nos ponemos en pie y nos ponemos en pie